Es ok chicos, hoy vamos a jugar ahora en camino de sangre, en duelo por equipos, partida rápida, a ver como nos va No se porque mi personaje no cambió a Dominic, yo lo cambié hace rato, no se que show Pero bien, vamos a ver como nos va en este mapa Cambió creo que un poquito ¿no? Es parecido al de Jizo War 4 pero Dale cabrón, puta madre, tardaste ¿Hay drop? ¿Hay drop? ¿Qué pedo? A ver, a ver, aquí adentro Ok, si es igualito al Jizo War 4, solo que lo veo un poco más iluminado Ah, como yo lo veía en Jizo War 4 se veía un poco más apagado No se, ya estoy loco wey Pero en verdad es chido que hayan agrado a este mapa Me late, me late, me late Verga wey, uff, este wey no lo marca wey Uy Ay, estos wey es que pedo que no marcan a los enemigos No mami, estos wey es que verga wey Chequipo wey Ya dos veces que no marcan a los enemigos A ver Uff Muerte, pedacitos Qué pedo con las letras que dicen ahí Che, mapa campeado, ¿no? Mi Pepe Me voy a la verga, a mí no me intimida a nadie, en verdad Ah, puta, a ver No, por jugar al verga wey No, se ve bien chula la skin de México, papi Bien chulísima, wey Vamos a ver, qué va a salir primero No hay embar... Cambiaron reparaciones, puta madre Estos weyes Ya saben las granadas incendiarias No, no voy a llegar No La drogsher No me voy a dejar agarrarla wey No me voy a lanzar cabrón Por abajo, por abajo, por abajo Esta droga es mía Adiós, papi A ver Está muy raro que hayan puesto la droga a este sitio, ¿no? No sé Pero está chido para quitar a los camperos, ¿no? Es una manera muy buena para sacar a los camperos de ayer Esta pinche arma Uy, cabrón Tómala, cabrón ¿Lo mató? ¿Más quedan tres? Vale Ok Tómala ¿Lo mató? No, no lo maté ¡Tómala! Muy buena Muy buena partida De duelo por equipos en Camino de Sangre Ahorita vamos a ver Cómo nos va en otro mapa En The Compras O en el otro mapa A ver qué show Así que Chingón Vamos a pasarla aquí Ok, bros Hoy vamos a jugar con el siguiente mapa Duele por equipos en Reactor Y obviamente con el nuevo personaje de Karm Oh, qué chulado se ve el Karm, ¿eh? Mira nomás Puro Karm aquí, chingado Samuel Karm Así se llama Vamos a ver ¿Qué tal está? Con nuestro skin de México Chingada madre A ver Ahí, arco explosivo Estamos jugando en rápida, chicos Para que vayamos variando en los mapas Más rápido que se pueda No menos Primera sangre Uf Uy, uy, uy Uy, pendejo, pendejo Tómala Bien, chingado Chingar Tiene una forma tan rara de Su voz, ¿no? O sea, no es muy conocida Parecía a unos cantos Sí cambia A ver Ya lo marqué Ya lo marqué Ya lo marqué Buena Ayuda Localizado Y ayuda Ok Ya te Te Especifican más A detalle Lo que Los puntos que te dan Te dan por lo que ayuda Ay, cabrón Espérame Ah, verga Bueno, sigue diciendo Ya te especifican Bien los puntos En lo que haces En ayuda En las derribadas En En las localizaciones También localizar ayuda mucho O sea, te dan puntos También por localizar Por asist... Ay, cabrón Qué verga Con esto, güey Por localizar Por asistencia Por derribar Por hacer kill De todo Ya te dan puntos Y te especifican Acá arribita Eso está chido Es un cambio Muy positivo Muerte Y pedacitos Qué pedo O sea, muerte De un tajo, güey Putos puntafes Ahí A ver Qué más Qué más Qué más Qué más Vamos a ver Cómo se ve nuestro personaje No mames Qué chulada se ve Se ve chingón Aunque yo lo veía De otra Ay, cabrón Yo veía de otra manera El personaje Verga, güey Yo veía muy diferente El personaje En You So What Judgment Sentía que tenía Más cositas, ¿no? Como que Tenía una capa Algo así No sé Ya hace tiempo Que no juego You So What Judgment Y no recuerdo bien La capa De este personaje Uy, cabrón Uy, cabrón ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Le disparé? ¿Le disparé? ¿Por qué no se murió? Ok Hay es explosivo Vamos por el arco Arco explosivo Ay, maldita sea Disculpen a mi perro Pero no sé Qué tiene Anda muy Muy chillón Vamos a ver Ay, cabrón Tengo que tener Cuidado Ok, ya vi ¿What? Tiene respawn todavía Uy, pendejo Maldita sea Este cabrón Este cabrón Lleva la chingada Cabrón Me dio toda la vuelta Es que este mapa Yo no lo conozco Siempre Nada más lo jugué Una vez Cuando recién entramos Y ya estaba La partida empezada Y no me dio tiempo De conocer Todo Todo, todo Todo a detalle De este mapa De este mapa Reactor Ok Ah, verga 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 Ay, no Mame Puto Clayton Verga No sé No sé qué Verga Se llamaba Este cabrón No me acuerdo Su nombre Mira, qué chulada Papi Con el estandarte Y eso va a Judgment Se lo puso Mira No, pues Cómo no queda Chihuabas Hermoso Ok Vamos con el siguiente mapa Así vamos a darle Poniendo por pedacitos Así que Pausamos el video Ok Vamos con el siguiente mapa Duelo por equipos En de compras Ni nomás O no Nos toca jugar Con Dominic Santiago Qué chulada De personaje igual A ver Con cómo nos va En esta partida Ya tuvimos Nuestro Primer vistazo En el mapa De reactor Y la ganamos Con el personaje De Carl Ahorita vamos a ver Si lo podemos Hacer lo mismo Con el mismo personaje Dominic Santiago A ver si la podemos ganar Mínimo tener Una buena partida Y pues obviamente Ver el mapa Que es lo más Lo primordial De este De este video Mami Es qué chulada Papi Pinche Dominic Mira Cargando las pinches Espesas Con un skin De México Chinga Hay que haya comprado Estos skins Se ven chulísimos A ver Hay granadas Normal Aquí normal Como en Gears of War 4 O sea No cambian A ver Me lleva uno Uy Verga No Ya no veo el otro Wey 16 de ayuda Está bien Que especifica Bien a detalle Lo que haces Las ayudas Las localizaciones Mira Ya lo localicé Si lo matan Me dan ayuda Wey A la verga Wey Es que lo que me caga Del pinche botón Ok Tenemos a Sniper Vámonos 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 Luego me compro Al Marcus clásico Ahorita Vamos a lucir Al Dominic Bueno Ayuda Localizado Marcalos bro Si no No te va a poder ayudar Pues el mapa No tiene Gran cambio Es igualito O sea No tiene Mucho cambio Ay verga No wey No lo levantó Creo que lo levantara Como escudo Vale verga Ok Nos está yendo Un poco mal Ya lo bajaron A la tercera A ver si podemos Levantarnos a MVP Yo quiero llevarme El MVP también En este mapa A ver Con tranquilidad Tío no acaba La partida Ay maldita sea Cabrón Este cabrón Estaba ahí No lo vi No No creo llevarme El MVP Estos cabrón Están chingando A todos Ok Vamos a ver Voy a aguitarnos A ver si podemos Estamos con un duelo Por equipos De partidas rápidas Y aquí además Es de una ronda Y pues igual No nos da tiempo Para O sea Es nada más Una pequeña Demostración Sobre los mapas A ver qué tal se ven ¿Dónde se metió Este wey? Aquí estás Aquí estás Aquí estás Verga wey Pendejo Me vi ahí No pues de plano Creo que en esta Si no me la voy a llevar Para nada Ya hay granadas Y se sacaron Las vidas Estos weys ya no Toma la perro Nos llevamos las granadas Y nos echamos un triple Con las granadas Uy Uno menos Uy Si me llevan que hice Uno con la granada Perfecto wey Que buena Que buena Un logro Echa un vistazo A tu alrededor Completas una partida En enfrentamiento En el reactor Donación Ok Creo que porque Jugué en los tres mapas Nos dieron ya Un logro Por jugar en los tres mapas Pero pues Como les digo No jugué bien Una completa Me falta una Nada más Ok vamos a darle A la siguiente Pues bien chicos Este Pues ya acabamos De probar los tres mapas Espero que les haya gustado Y si fue así Dejen su like Coméntenme Que tal les pareció Todo este pedo Sobre la operación 4 Todo el contenido Tanto personajes Skins Y todos estos cambios De En cuestión de De las compras De skin Y todo ese pedo De las personalizaciones Porque híjoles Como les digo Este En la tienda Perdón Que ya cambiaron La La tienda Se ve chulo A mi si me gustó El cambio La verdad se ve hermoso Ya puedes comprar Aquí este Bueno estos obviamente No van a cambiar A comprarlo con hierro Tienes que comprar La huevo con Este dinero real Pero pues hay unos skins Que puedes comprar Con hierro Si los puedes comprar Con Con este Con la moneda nueva Que acaban de agregar Que son los que Este Los years coin No se Se llamaban Así que pues Está bien chicos La verdad que Ya compré dos personajes Compré a Dom Ya compramos a Sam Y Y los skins de México Que la verdad que Que chulada Obviamente les vamos a comprar A Marcus Más adelante Así que pues Gracias chicos Por estar Viendo el video Si les gustó Como les digo Dejen su like Compártanlo Comenten Que tal les pareció La operación 4 Cual fue el personaje Preferido de ustedes De esta operación Y Que tal les pareció Los mapas La verdad que A mi me quedo Con los dos Clásicos Y bueno Un clásico Y un este Pues si ya los dos Bien sido los clásicos ¿No? El de compras Y caminos Son clásicos Para mi ya Ya se volvieron clásicos Así que pues El reactor No fue uno de mis Mapas favoritos Pero está bien Que hayan agregado Algo nuevo Pues está bien Hay que Siempre en cada Cada temporada Cada operación Hay que agregar Algo nuevo ¿No? No siempre vamos a quedar Estancados En el En el pasado En la nostalgia Siempre hay que renovar Un poco ¿No? Eso está bien Así que pues bien chicos Díganme que les van a comprar Con la nueva moneda Que les van a regalar En cambio de la chatarra Y pues ya déjenme En los comentarios Que tal les pareció Todo de este pedo ¿Vale? Pues bien Me despido chicos Yo soy Vio Rockstar Y nos vemos en live Bye 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 Bye